Cárteles y pósters de bandas de los 80 y 90 adornan el lugar dándole un artístico toque juvenil retro. En una de las esquinas hay una pequeña colina de ropa amontonada, camisas de botones, camisetas, sudaderas y ropa interior de chico. Ninguna de esas prendas es mía, pero sí soy capaz de reconocerlas. Solo hay una persona que conozco que usa esa sudadera roja con franjas blancas y negras. ¡Puétalo ya, carajo! Y solo conozco a una persona que deja que esa colina de ropa se amontone. Estamos de nuevo con el bastardo, ¿right? Robert, ahora entiendo. Ahora soy capaz de reconocer la sutil esencia y de dónde proviene. Es su perfume, ligeramente cítrico, pero con un toque de dulce. Un olor que mi cabeza siempre relacionará con ese rostro tan especial. Un olor proveniente del torso de la persona que me abraza por la espalda. Un silencioso ronquido que hace borrar toda duda de quién es. Sí, le reconozco. Es el solo hecho de sentir su cuerpo rozando el mío hace que quiera llorar de la felicidad. Jamás pensé, jamás pensé que algún día podría sentir esto. Despertar de esta forma junto a alguien. Pero, Robert, él no es. ¿Por qué me abraza de esta forma? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué sucedió anoche? ¿Cómo es? ¿Cómo es que? ¿Acaso nosotros...? ¡A santo! ¡Por favor, no! Lentamente los recuerdos comienzan a reconstruirse dentro de mi cabeza. Ayer, un viernes por la noche, Robert me había invitado a cenar a su casa y ver una serie de televisión, diciéndome que llevara ropa para pasar la noche allí. Usualmente quien tomaba la iniciativa al preparar cosas como esas, salidas y cosas por el estilo, era yo. Así que el hecho de que quien lo haya sugerido fuera él, hacía que me emocionara un poco más de la costumbre. Además, generalmente nuestras salidas no eran a la casa de Robert desde que no le gusta estar en ella. Pero esta vez su familia estaba de viaje y tendría la casa para sí mismo por el resto del fin de semana. ¡Estornudé! ¡Eso es mala señal! ¡Es mala señal! Quiere decir que algo malo va a pasar. Llegué a su lugar alrededor de las ocho de la tarde. Robert había comprado pizza, snacks y unas cervezas. Lo sabía. Así que, sin mucho más que hacer, prendimos la televisión y pusimos la serie. Mientras teníamos conversaciones ligeras y esporádicas, la comida y la cerveza se fue lentamente acabando. Al pasar los capítulos, reíamos, comentábamos, gritábamos por alguna mala acción de algún personaje y me sentí como en casa. Yo me recosté en las piernas de Robert colocando mis pies en los bordes del sofá y mi cabeza en sus muslos, mientras él ponía su mano derecha sobre mi pecho, bajo mi cuello. ¡Oh, Dios santo! ¡Oh, Dios santo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Nuestra amistad siempre fue cercana, de piel, así que era usual que yo me recostara de esta manera en él o él en mí. Que me quedara dormido con mi cabeza sobre su hombro o que él mirara su teléfono mientras me usaba de almohada. Desde pequeños, el fuerte siempre fue él, constantemente buscando protegerme de los demás niños, sacándome a fiestas, presentándome a nuevos amigos. Yo, por el contrario, le ayudaba con sus tareas de artes y lenguaje y le ayudaba a estudiar los materiales que le podrían ser un problema. Recuerdo una vez en donde teníamos 10 u 11 años y un chico de la escuela quiso arrebatarme el dinero que mamá me había dado para el almuerzo. Siempre fui de carácter tranquilo, pero no dejaba que me pasasen a llevar. Así que me endurecí y con voz fuerte le dije que no se lo entregaría. Aún así, él tenía más fuerza que yo y eso le bastó para dejarme en el suelo con la mejilla morada. ¡Auch! Robert había ido al baño de la escuela, pero logró ver cuando el chico me lanzaba al suelo de un puñetazo en la cara. Sin pensárselo dos veces, corrió y se abalanzó contra el chico y lo golpeó hasta dejarle sangrando por la nariz. Sus dos compañeros intentaron golpearle y lo lograron, pero Robert siempre fue más alto, así que, aunque le asentaron puñetazos más de una vez, él los venció. A ver, sea fuerte, no voy a mentir, la cosa como son. Por supuesto, esto los metió en problemas a los cinco, pero más a Robert, que fue quien dejó a los chicos sangrando. El director los regañó, pero una vez le explicamos la situación, entendió lo que sucedió. Aún así, disciplinó a Robert y llamó a nuestros padres. Pero cuando le pregunté por qué había hecho eso, con rasmiñones en la cara, codos pelados y puños arañados, me respondió. Eres mi amigo, ¿cómo iba a dejarte solo? Además, no creíste que ese dinero solo iba a comprar tu almuerzo, ¿no? Ese chico de 11 años estuvo dispuesto a meterse en problemas por mí. Fue en ese momento en el que lo pensé y le dije, quiero que seamos amigos por siempre. El idiota me respondió, ¿acaso no lo éramos ya? Fue en ese entonces en que me di cuenta de que Robert iba a ser un pilar fundamental de mi vida. Vale, creo que ahora entiendo por qué piensa tanto en el wey. Aparte, esos preciosos ojos azules. Siempre lo he visto como un hermano mayor y él me ve como su hermano menor, a pesar de que tengamos la misma edad. Supongo que es por eso que nuestra relación es tan cercana. Sé que puedo contar con él. Robert siempre me protegió de todo del mundo, de las cosas malas que puedan sucederme. Incluso si eso significaba protegerme de sus propios problemas. Quizás es por eso que generalmente oculta lo que le sucede. Pocas veces le he visto llorar, pero aún así él sabe que estoy aquí para él. Robert siempre fue alguien cercano a las personas. Sociable, aunque a veces un poco engreído, usualmente le ves abrazando a la gente. Así que supongo que el hecho de que generalmente me abrace constantemente se debe a eso. Aún así no me molesta, no si el abrazo proviene de él. Sobre la mesa del centro hay cuatro latas vacías de cerveza. La caja de pizza ahora solo tiene restos de peperoni, salsa de tomate y migajas de la masa que ninguno se comió. ¿No quieren la masa? Porque yo puedo comérmela. Yo sé. Mientras me recuesto en las piernas de Robert, los capítulos de la serie en la televisión avanzan uno a uno. Pero si soy sincero, estoy más enfocado a la situación, más que en la historia frente a nosotros. La mano de Robert bajo mi cuello, lentamente comienza a acariciar mi pecho, moviendo ligeramente de un lado a otro su pulgar. Siempre, desde niños, amé cuando Robert me dejaba recostarme en él. Me produce una sensación de seguridad que nada más en el mundo me hace sentir. Estoy apareciendo un poco más que una relación de hermanos, si me preguntan a mí. Siempre que él me acompaña, siento que nada malo me puede suceder. Sé lo que eso significa. Sé que eso tiene un nombre, pero creo que no soy lo suficientemente valiente como para admitirlo. No enfrente de ellos, al menos. Y se quedó sopa. La mano de Robert sigue acariciando mi pecho y yo me quedo ahí quieto, disfrutando de la enternecedora situación en la que me encuentro. Lentamente, el peso de toda una semana de trabajo comienza a posarse en mis ojos y se vuelven pesados. Pero no quiero dormir, quiero estar consciente de esto solo un poco más. Quizás es la cerveza que llegó a nuestros cerebros, pero no estoy mareado ni nada por el estilo. Aunque quizás si nos hace sincerarnos un poco, dicen que el alcohol aumenta y potencia las emociones que sientes, ¿no? Generalmente, ¿he escuchado algo de eso? Un ligero ronquido hizo que mi visión se dirigiera hacia arriba donde se encontraba el rostro de Robert. Efectivamente, se había quedado dormido. Con los ojos cerrados, la cabeza agachada y los labios semiabiertos, su expresión de relajo era algo que causaba una gran ternura en mí. Siempre adoré ver ese rostro dormir. Las luces apagadas hacían que la televisión fuera lo único que iluminara sus facciones. Con un resplandor azul, los rasgos de su cara se difuminaban tenuamente en la oscuridad. Una vista etérea que, por mucho que no quisiera, algún día llegaría a su fin. Pero ese día no era hoy. Las pecas que cubren su rostro, sus labios suaves y delgados, su barba de una semana, robaban mi vista, dejándome aturdido cada vez que lograba apreciarlas de esa manera. Es angustioso saber que ese rostro algún día le pertenecerá a alguien más. Perdona que estás diciendo. Saber que por mucho que grites, que por mucho que te destroces por dentro creando realidades que jamás verán la luz, esas pecas, esas facciones, esos labios jamás serán tuyos. ¡Ay! Joder, eso duele. Ya eran las 1.30 de la madrugada y por mucho que mi corazón me rogara que me quedase allí, mi mente me daba de alguna forma la responsabilidad de despertarle y decirle que nos fuéramos a dormir. Así que en contra de todo mi ser le desperté y le dije, ven, vamos a descansar. Con un gruñido y ambas manos restregándose la cara, dijo que estaba bien. Ambos nos levantamos y yo recogí los restos de comida y lavé los vasos y platos que habíamos ocupado, mientras Robert sacaba la serie y apagaba la televisión. Al terminar en la cocina fui a lavar mis dientes y luego a la habitación de Robert. Su casa es grande y espaciosa, así que cuenta con varios dormitorios. Aún así, por alguna razón que desconozco, Robert siempre me invita a dormir en su cama con él. Lo hace de forma tan casual como si fuera normal que dos amigos se acostaran juntos haciendo espacio para dormir en camas separadas. Pero jamás me da razones para creer que puede que él sienta algo más. ¡Seguro! De hecho siempre me habla de las chicas que le llaman la atención y aunque duele, prefiero que no le eleve mis expectativas. Fui yo el primero en acostarse, pronto llegó Robert bostezando y reuniendo sus cosas para irse a la universidad por la mañana. Se sacó su ropa de día, dejando su torso al desnudo. Cuando éramos adolescentes él siempre tuvo una musculatura pronunciada, desde que constantemente se ejercitaba, pero ahora se ha dejado estar un poco. Con la universidad y el trabajo a tiempo parcial ya casi ni queda tiempo para otras cosas más que comer. Así que, a diferencia de antes, su cuerpo está un poco más rellenito de lo que solía ser. No me molesta, al contrario, creo que un poco de vientre le hace ver más atractivo. No es como que pueda decírselo de esa forma aún así. Luego de ponerse sus pantalones cortos y la camisa sin mangas con la que usualmente duerme, se sentó en la cama dándome la espalda. Yo me hice el dormido, observándole, sintiéndole moverse para poner las alarmas necesarias. Le di la espalda también, esperando a que apagara las luces. Un par de segundos después, la cama comienza a moverse y Robert se cubre con las sábanas, apagando la lámpara de su velador. Estos... duele. De alguna manera es como ver esta imagen, resulta bastante doloroso igual. Como... ¡Ay, wey! La noche cubrió la habitación y mis ojos lentamente fueron adaptándose a la oscuridad, permitiéndome reconocer la silueta de las cosas que me rodeaban. Inmediatamente mi corazón comenzó a pedirme la mano de Robert abrazando mi cuerpo. Las esperanzas vacías de una necesidad ignorada por todo el mundo excepto por mí. Tienes eso que tanto quieres tan cerca, tanto que puedes escucharle respirar, pero esos centímetros que nos separan. Un abismo interminable, vacío, mero espacio frío y solitario. La resignación es lo último que me queda, aprender a vivir con ello, disfrutando de lo que puedes y no desear más. No pienses más en eso, solo te dañarás aún más. Me decía a mí mismo intentando apartar mi cabeza de una nueva noche sin dormir, pero no servía. Me acabo de fijar en un detalle, no sé si soy la única en I'm so sorry por cortar tal vez la situación, pero tiene la cicatriz ya en el cuello en estos momentos. No sé si se dan cuenta. I'm just wondering, ¿de qué es eso? Me queda muy grabado el hecho de que tiene una cicatriz ahí, como what happened. La falta de calidez en mi corazón era evidente para todo mi cuerpo, pero no podía hacer nada. No podía abrazarle, no podía decirle cuánto le necesitaba o estaría rompiendo todo lo que con tanto esfuerzo habíamos construido juntos. ¿Cómo podría hacer eso? Descorazonado, me resigné a cruzar mis brazos y a encoger las piernas, como si eso fuera a ayudar a eliminar la soledad de mi pecho. Pero lo que sucedió a continuación, rompió mi mente, mi cabeza, todo mi lamento rasgado en mil pedazos. ¿Tal vez autorreflejo? ¿Realmente Robert sí estaba sintiendo atracción? Una cálida mano se posó en mi costado, deslizándose por mi piel, formando un tierno y sincero abrazo. Instantáneamente mi mente comenzó a preguntarse si eso era real, si acaso no estaba soñando como las mil otras veces que esto sucedía. Pero no, no era un sueño, era un abrazo, compasivo y dulce. Pude sentir mis ojos llenándose de lágrimas, clavándole al mundo, diciéndole gracias. ¿Cómo es que un simple acto como un abrazo puede ser capaz de hacerte vivir nuevamente? Yo lo dije, el mundo sería mejor si solamente se dieran más abrazos. El cuerpo de Robert poco a poco fue acercándose más al mío, tanto que no quedó espacio entre nosotros. Su mano, pecho y estómago abrazaban dulcemente mi espalda, y sus piernas me cubrían como lo harías con alguien a quien debes darle calor para que no muera de hipotermia. La protección, la felicidad, el alivio intenso, era todo lo que quedaba. Mi corazón y mi mente unidos, disfrutando de la hermosa situación en la que habían sido puestos. Los minutos pasaron, y al fin me sentía completo. No me faltaba nada, era... era feliz. Y nada podía quitarme eso. Robert me abrazaba, no sé por qué, pero lo hacía. Su respiración chocando con mi cuello al desnudo causaba escalofríos por todo mi cuerpo. La sensación de su piel rozando con la mía. Nada podía ser más bello, hasta que su mano comenzó a lentamente buscar la mía. ¡Oh, en verdad que las tienen juntitas ahí! ¡Oh! Al encontrarla, nuestros dedos se entrelazaron, y con un delicado apretón, Robert acercó su cabeza a mi cuello, dando un suspiro profundo y nostálgico. No había nada más aparte de nosotros. El mundo estaba en silencio, el tiempo estaba detenido. Solo él y yo permanecíamos despiertos en el vasto universo. No importaba nada más. Nos teníamos el uno al otro. Estaba listo para consagrarle mi vida. El pulgar de su mano comenzó a masajear suavemente mis dedos, y yo solo podía sentirme protegido, amado, deseado. Luego le dio otro apretón más a mi mano, y comenzó a moverla hacia mi costado. ¡Ay! ¡Tengo mal presentimiento! ¡Es que no lo sé! ¡Entonces! ¡Es que tengo mal presentimiento sobre esto y me duele pensar en lo peor! Mi mejor amigo dejó de ser mi amigo. ¡O al menos eso fue lo que sentí yo! ¡Ay! Mis ojos se abrieron lentamente hacia el techo de vigas al aire. La pared de ladrillo se alzaba solemnemente hacia los junquillos que las unía al techo, sosteniendo en cada una de ellas tres ventanas circulares que dejan entrar los cálidos rayos del sol. Estiró mi mano hacia donde se encuentra Robert, esperando tocarle, sentirle, saber que está conmigo, pero él... no está. Pero él no está ahí. ¡Estamos de presente, mamón! Un desvanecimiento toma control de mi pecho y mis extremidades. La ternura y el alivio que sentía antes fueron reemplazados por tristeza y desesperación, pero no podía hacer nada. El espacio entre nosotros no existe. Su olor ya no existe. Su abrazo... su abrazo ya no existe. Me pregunto cómo habrán terminado las cosas entre... el fortachón y él, ahora que lo pienso. Coloco mi antebrazo sobre mis ojos como si eso fuera a borrar la lánguida imagen que permanece intocable en mi mente. Pero nada, ni siquiera cerrar los ojos borrará ese rostro de mi corazón. ¿Cómo quieres que lo haga? ¿En serio esperas verme correr cuando ni siquiera puedo caminar? ¿Cómo quieres que siga adelante? Si pase lo que pase, tu presencia fantasma sigue azotándome sin descanso. Es horrible soñar con lo que deseas más que todo en el mundo y que abruptamente te sea arrancado de la piel. Ver a ese ser querido que dejó de respirar, abrazarlo, sentirlo, y que abrir los ojos te lo arrebate nuevamente. Tener a tu familia reunida en una sola mesa, reír, llorar, compartir. Pero que los crueles rayos del sol te hagan despertar de ese mundo fantasmal. Es horrible volver a sentir ese amor, ese cariño, solo para que luego se te sea arrebatado de las manos. Pero es más terrible que eso que sueñas no sea solo un simple sueño. Es más terrible que eso que sueñas sea realmente... sea realmente una memoria. Al menos no tuvimos chamuco el día de hoy. Eso es curioso. No tuvimos chamuco. Por mucho que mi cuerpo me implorase a gritos que necesitaba no hacer nada hoy, no podía. El día debía comenzar o el mundo me dejaría atrás nuevamente, como tantas otras veces. Ya llevo más de una semana en Lambert y a pesar de todo mi vida ha dado un vuelco drástico desde hace un mes. Yo creo personalmente que necesitamos a un psiquiatra, pero no sé. No uno malo, pero sí diferente. Puede que quizás aquí la vida sea un poco más solitaria, pero si soy sincero, lo es menos que la que tenía en mi antiguo hogar. Ya llevo un par de días teniendo pesadillas o sueños crueles y lo quiera o no es cansador. Me deja con los ánimos bajos, sin ganas de hacer mucho por mí mismo. Pero por suerte, hoy tengo un motivador. George irá a la editorial en su descanso y llevará sus ideas para que las presentemos. Venga, algo bueno, algo bueno. Nada de melancolías, people. Te estoy viendo. Nada de melancolías. Anoche me vino a visitar rápidamente y me dijo que estaba todo listo, explicándome los planes. Se notaba animado, ya que la sonrisa no se borraba de su rostro. Era como si fuese otra persona completamente distinta, sociable, alegre y un poco bufón. Si es que le haces algo así a la gente, la posibilidad de a lo mejor cumplir un sueño y yo creo que le cambias la vida. Pensar en su entusiasmo me hacía sonreír inconscientemente. Verle mostrar los dientes más de una vez, arreglarse el cabello constantemente. Se siente bien ayudar a otros a cumplir sus sueños. Ya. Creo que seguiré tu ejemplo desde ahora en adelante, George. El motivador sirvió un poco, al menos tenía algo por lo que quería ir a trabajar hoy. Y aunque me da vergüenza admitirlo, yo también estoy algo emocionado por presentar sus historias. Supongo que el entusiasmo es contagioso. A ratos, el rostro de Robert volvía a aparecer en mi mente, pero lo alejaba pensando en el objetivo de hoy. Eso es. Fuchi, pensamientos del pasado, momento del presente. El presente es el momento. Las imágenes de Hamill, Gina y George en el restaurante de cuando los tres fueron a visitarme el día que llegué a Lambert. Momentos con personas que te hacen bien que rara vez eres capaz de apreciar cuando te sientes feliz. Llegué a la editorial algo cabizbajo, pero con algo de ánimo almacenado dentro que alguna situación que lo requería. Fui directamente a nuestra oficina, en donde solo se encontraba Chester. ¿Y Gaby? Alegremente me recibe. ¡Ey, Lucas! Me saluda con su usual sonrisa nerviosa. ¡Halo! ¡Ey, Chester! Lo mejor será ocultar el mal semblante o arruinaré el humor. ¿Qué tal la noche? Pregunta arreglando meticulosamente su escritorio. No me quejo, aún tengo oxígeno, ¿no? Condenadamente cierto, compañero. Exclama mientras endereza sus lápices en 90 grados respecto al borde de la mesa. ¿Y qué tal tú? Supongo que bien. Ayer papá y mi hermano y su familia cenamos juntos y pasé un buen rato con ellos. A pesar de que comenzaron a burlarse de mí nuevamente por mi supuesta obsesión por la geometría, que obviamente está mal fundada. ¡Hombre! No sé qué decirte cuando estás ordenando tu escritorio tan meticulosamente. Pero habla mientras coloca la pantalla de su ordenador en paralelo con la pared y el escritorio. Aún así, sí, pasé un buen rato. Me alegra que fuera así. Verle entusiasmado o si mirar a tu escritorio arreglando las cosas para que queden paralelas puede llamarse entusiasmo, hace que se me forme una sonrisa. Es bueno ver al menos a una persona aquí que no está en malos términos con su familia. ¿Dónde está Gabi? Ella nunca llega tarde. No, no llegó tarde. Ya sabes cómo son los orientales. Siempre a la hora. No way. ¿Qué estereotipo es ese, mamá? Aunque Kiros también suele llegar a la hora y siendo muy puntual. No sé qué fue a hacer. Dijo algo de no haber desayunado y de querer devorar un caballo. ¡Oh! Pues debe de estar en ese proceso. ¡Y un caballo será! Irrumpe Gabi dando un portazo haciendo saltar a Chester de su asiento. ¡Joder, Gabi! ¡Deja de hacer eso! Cruñó Chester mientras su escritorio volvía a desordenarse por sus rodillas golpeando la parte inferior de su mesa. ¡Ups! Eres tan melodramático. Dijo Gabi sosteniendo un paquete lleno de... No sé qué lleva ahí dentro. Espero que no sea una bomba de ácido. ¡Hola, Lucas! ¡Hola, Gabi! Le contesto forzando una sonrisa. ¡Oh, guau! Dormiste mal hoy, ¿eh? ¡Joder! Bueno, toda la solución para todos sus problemas. ¿Una caja de pizza? ¿Una tarta de chocolate rellena de chocolate bañada en chocolate con chispas de chocolate en un plato de chocolate? ¡Joder, Joder! ¡Todo repleto de chocolate! ¡No! ¡Algo muuucho mejor! exclama mientras pone voz de misterio. Con un dramático movimiento, Gabi retira la pequeña manta de lo que lleva con ella. ¡Tadá! Rollitos de sushi para los intoxicados con café de desesperación citadina. Inmediatamente Chester y yo nos acercamos al plato, con los ojos brillantes y la boca haciéndose agua. ¡Sushi! Dijimos al unisono, como si fuéramos zombies deseando comer cerebros. Oye, a mí no me importa. Yo quiero algunos. They are delicious. Luego de una risa malévola, el rostro de la chica se oscurece y dos brillos amarillos resaltan en donde deberían estar sus ojos. What is happening? Ahora sí que los tendré comiendo de la palma de mi mano. What are you... ¿Qué? Gabi, si no te conociera diría que eres una villana sociópata en busca de cerebros para conquistar el mundo con una legión de zombies ponies a tu comando. Comenzamos a comer mientras aún quedaba tiempo antes de comenzar a trabajar. Los sushis estaban deliciosos y Gabi tenía razón, si me hicieran sentir mejor. ¿De dónde los sacaste? No sabía que hubiera una tienda de sushi cerca de la editorial. Pregunta Chester con la boca llena. Los hice yo con mucho amodio para ustedes. Responde Gabi masticando una gran pieza que apenas cabe en su boca. Amodio. Esta chica me mata. Nah, no los hiciste tú. Los compraste en algún lado. ¿Qué poca fe tienes en tu ape, chico sord... desordina? Inmediatamente Chester expulsa por la nariz todo el café que estaba tragando. Tanto Gabi como yo nos tiramos hacia atrás. No, no es así. Exclama Chester tapándose la nariz, poniendo cara de horror y ruborizándose hasta las orejas. ¿Ape? Oh, ¿no sabes lo que significa ape? Él no necesita saberlo. Además, no es así. Oh, Chester, aún te escurre por la nariz. Chicos, creo que no los estoy siguiendo. Con una pequeña risita, poco carismática de ella, Gabi dice, puedes buscarlo en la web más rato si quieres. De lo contrario, Chester comenzará a llorar otra vez. Vale, sí que me estoy perdiendo de algo. Entonces, solo quedan un par de semanas con este proyecto, ¿eh? Sí, afirma Chester. A menos que llegue otra historia, estaremos en la banca hasta nuevo aviso. ¡Eso me recuerda! Let's go. Quizás yo tenga la solución para eso. ¿Qué quieres decir? Me pregunta Gabi atravesándose una pieza de sushi. Ambos me miraron con expectación. Hoy al mediodía vendrá un amigo, si somos amigos, ¿no? A presentar una historia, varias de hecho. ¿De verdad? Wow, la nueva incorporación sí que está dando sus frutos, afirma Chester mientras limpia un grano de arroz que cayó a la mesa. Sí, le respondo algo tímido. Tuve la oportunidad de leer algunas de ellas y creo que son realmente buenas. Es una buena noticia, cuando no tenemos proyectos asignados, Mel nos hace dibujar tiras cómicas para los periódicos locales. Y odio dibujar tiras cómicas para los periódicos locales. Pero son divertidas, hay gente que las lee. Son tan aburridas, no sé por qué siguen haciéndolas. Te doy un punto. ¿Y de qué clase es la nueva propuesta? ¿Clase? ¿A qué se refiere? Sí, fantasía, ciencia ficción, romance... ¡Oh! Creo que pasaría a la categoría de fantasía. Como la mayoría de las historias que llegan aquí. Lo último me hace, por alguna razón, ponerme a la defensiva. Estoy seguro de que las historias de George no son como todas las historias que llegan aquí. Además, decirlo así es como ponerlo junto con la masa. Espera, ¿por qué mi mente lo está defendiendo? ¡El amor está surgiendo! Dijiste que las leíste, ¿no? ¿Crees que tengan alguna posibilidad con Mel? Eso espero. Quiero decir, a mi gusto me fascinaron. Personajes increíbles, historia que te atrapa, mi amigo es un buen escritor. ¿Y quién es él? Les ha dado... le has dado tanto crédito que ya siento ganas de conocerlo. Él es... ¿Qué les digo? No me preparé para esa pregunta realmente. Es... mi vecino. Vive en el piso de abajo de mi... mi departamento. ¿A qué se dedica? Es oficial de policía aquí en Lambert. Le respondo sintiendo algo de orgullo por él. ¿De verdad? Vaya, generalmente tenemos frikis, amantes del hentai. ¡Oh! Adolescentes con las feromonas al tien y sus historias de romances imposibles. Me pregunto qué clase de fetiches nos traerán esta vez. ¿Fetiches? ¿Qué? Dios, por favor, no otra historia ya hoy. ¡Ja, ja, ja, ja! Ruega Chester hablando a través de sus dedos tapando su rostro. ¿Ya hoy? ¿Ah? Ah, pero cuando nos trajeron esa historieta, Yuri, sí que disfrutaste. ¡Oh! ¡Wait! ¿What? No más que tú con esa fascinación psicótica hacia el vara. ¡Oh! Chester eleva la voz como si acabara de ser descubierto. ¡Oh my God! ¿Qué clase de hueá de historietas hacen aquí? ¿Y por qué siento que debo seguir? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, por favor! ¡No me hagas sacar las lolis! ¡Suficiente! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí hay de todo! ¡Me encanta! Chester interrumpe abruptamente las palabras de Gabi. Está completamente rojo, incluso a través de su piel morena. ¿Lucas no necesita escuchar esta conversación? ¡Ya lo he hecho! Lo terrible es que sí sé de lo que están hablando. Gabi continúa. Mmm... Policía, ¿eh? No me dice mucho, pero probablemente sea del tipo correcto por fuera, sucio por dentro. ¡Guau! ¿Qué cosa? No le sigo. Los policías deben ser siempre correctos, ¿no? No sé a dónde vas con esto. Pasar todo el día siendo bueno con los niños, ayudando a ancianitas, rescatando gatitos... Debes tener alguna escapatoria, alguna forma de soltar a la bestia. ¿Dices que a tu amigo le gusta la fantasía? Joder, Gabi, eso suena tan mal. ¿Sí? Vaya, muchas posibilidades. Depende de la clase de mundo, la época en la que se ambienta, si es que no creó una propia. Pero si es fantasía, probablemente uno de sus protagonistas refleje ese deseo interno que guarda dentro de formas... especiales. Gabi, no te estoy siguiendo. ¿En serio? ¿De qué rayos está hablando? Policía, autoridad, fortachones, damiselas en peligro, salvar a otros... Vale, creo que ya tengo una imagen mental de tu amigo. ¿Ah? La miro en confusión, no sé de qué carajo está hablando. Piénsalo, prosigue. ¿Qué es lo que un policía ve todo el día? Ah... ¿Calles? Corrupción, asaltos, vandalismo, delincuencia... Y él debe ser el héroe siempre, el salvador que todos esperan, ¿no? Supongo. Eso quiere decir que lo que él vea lo plasmará en su historia. Él debe de ser un superhéroe cuando lo necesita. Pero los policías no son siempre queridos, así que él buscará crear algo con lo que se sienta cómodo. En donde no sufra lo que él sufre, pero aún así ilustrará los problemas a los que se enfrenta día a día. Hmm... Acaricia su mentón con el pulgar. ¿Qué apostamos a que hay una organización terrorista en esa historia? Abro los ojos en sorpresa, tiene razón. Asiento con la cabeza en confusión. ¿Cómo lo sabes? ¿Que no has escuchado todo lo que he estado diciendo? Él es un policía, debe de ser un héroe cuando lo requiera. Pero ser tan correcto tiene sus dificultades. Tener que controlarte siempre, no perder los estribos. Necesitas una escapatoria y quien escribe generalmente usa eso para descargarse. Escribes lo que quieres, deseas, lo que tienes o alguna vez tuviste. Combina eso con la mentalidad práctica de un policía y la emocional de un escritor y ya está, imagen completa. Tu amigo quiere ser noble en lo que hace, un caballero en armadura dorada, pero tiene un lado B, ese que quiere gritar y golpear a medio mundo, en especial a los villanos. Si lo combinas con un mundo fantástico en donde las posibilidades de golpear a un villano se limitan a tu imaginación, puedes ver que realmente quiere escapar de la realidad. De lo contrario, habría escrito una historia de mundo contemporáneo y cotidiano, en donde las formas de ser héroes se limitan a lo que ves alrededor tuyo. ¡Qué descripción tan precisa, macho! ¡Guau! Tu descripción de él parece ser aterradoramente exacta. Estoy seguro de que Gaby es alguna supervillana de alguna historieta. Te lo ruego, te lo digo, una historia y su mundo dice mucho de su creador. Solo tienes que prestar atención a los pequeños detalles y lograrás conocer mucho más de lo que desearías. Esta chica me está dando miedo. Chester no ha dicho ninguna palabra desde hace un rato. Solo ha estado ahí, mirando fijamente a Gaby con rostro perdido, al igual que yo. A ver, ciertamente siempre hay algo de un poquito de nosotros en las historias cuando se trata de un escritor, pero... ¡Qué manera tan precisa de escribirlo ha sido esa! ¡Guau! Te tengo miedo. ¿Qué pasa si algún día con solamente mostrar alguno de mis proyectos o algo así, la gente se queda como en plan este... ¡Ah! Bueno, ya sabemos la clase de persona que es Naoki internamente. ¡Vamos! ¡Qué miedo! El día comenzó tranquilamente. La mayoría de las páginas restantes las habíamos hecho los días anteriores, y solo quedan poco más de dos semanas para terminar completamente este proyecto. Miraba el reloj cada cinco minutos, esperando que ya fuera el mediodía. No sé por qué me emociona el hecho de que George venga a la editorial. No es como que sea algo tan especial. ¿No? ¿Seguro que no es especial? Esto me recuerda una vez que Robert me fue a visitar a mi antiguo trabajo. Teníamos 18 y llevábamos un par de meses trabajando en diferentes empresas. Habíamos ingresado de la escuela hace poco. ¡Valita sea! ¡No de nuevo con Robert! ¡No de nuevo! ¡No de nuevo! Al bajar el primer piso le busqué entre la cara de las personas hasta que logré verle. ¡Oh my god! Ahora estamos teniendo flashbacks más intensos de él, ¿eh? Fue la primera vez que le vi con barba. Debo admitir que la primera impresión de su nuevo look era cautivante, pero no podía dejarme llevar, aunque no pude evitar hacérselo notar. ¿Te dejaste la barba? Le pregunté intentando mantener la compostura. Oh, ¿esto? Comenzó a rascar su mentón. No, la verdad es que no he tenido ni tiempo de afeitarme. Apenas sí me ha dado una ducha esta mañana, pero ya que no estamos en la escuela, supuse que podía dejarlo pasar esta vez. ¿Por qué? ¿Se ve mal? ¡No, no! Al contrario, creo que te queda bastante bien. ¿Tú crees? Sí, te da ese look de chico rudo que a todas les gusta. Luego de una risa bufona dijo, pues quizás me las deje entonces. No queremos llegar solteros hasta los 21, ¿no? ¡Guau! ¡Qué ideas! Siempre intenté no dar prisas de que me delataran. Por un tiempo me funcionó, pero a veces me terminaba cansando de actuar. Tú también te ves bien. Dijo luego de terminar de rascarse la barba. ¿Qué? Con la cara sucia y ese mono de trabajo, me hace imaginar que no llevarás nada debajo de esa cremallera. ¿What? Robert pone una expresión picarona y me aprieta el pezón izquierdo con sus dedos. ¡Excuse me! Inmediatamente me aparto de su agarre. ¡Eres un idiota pervertido! Y así es como te gusta. Dice mientras se da media vuelta y se va. ¿A dónde vas? A esperar a que sea tu horario de descanso. No creerás que comeré helado comprado con mi dinero, ¿no? Me dijo mostrándome su espalda luego de una risa explosiva. ¿Este mamón? ¿What the hell? ¿Perdón? Ese bastardo siempre encontraba la forma de alegrarme el día. Fue una de las cosas que me ataban a él, aparte del coqueteo constante. O lo que yo creía que era coqueteo. No, no, no. Estoy bastante segura de que también es coqueteo. Eso último siempre me confundió mucho. Siempre hablaba de chicas, bromeaba sobre sentar cabeza o sobre sus ex amoríos, por lo que me dejaba claro que no era como yo. ¿Aún así siempre me coqueteaba? ¿O quizás yo lo veía así porque quería verlo así? Miradas picaronas, bromas sobre ser una pareja, él pasándose con la mano, literalmente. Creo que jamás lo supe hasta que todo salió a la luz. La espera no fue tan larga. Mientras tanto, Chester ponía su completa atención en la pantalla frente a él mientras murmuraba sobre las viñetas y la redacción correcta. Gabi se balanceaba en la silla del escritorio, silla con ruedas, esa chica está demente, coloreando mientras tarareaba una canción de los parlantes de su computadora. Y yo dibujaba las viñetas digitalizadas de Chester, mordisqueando mi lápiz cada vez que acababa. De vez en cuando surgían conversaciones interesantes con Gabi o charlas de noticias sobre videojuegos con Chester. ¡Uh, videogames! Pronto llegaron a las 12 en punto y mi estómago lo sentía. No porque tuviera hambre, más bien porque se acercaba la hora en que George vendría con las historias y las presentaríamos a Mel. No sé por qué estoy tan nervioso. Mi colación empieza a las 12 con 30, pero George no me dijo exactamente a qué hora vendría. Así que supongo que tendré que esperar hasta que decida mostrarse. Por suerte, no faltaba mucho para que eso sucediera. Pasado las 1 de la tarde, uno de los chicos de la oficina de al lado vino a avisarme de que me buscaba un oficial de policía. ¡Oh! ¿Ya veremos con el uniforme? Cuestiono. Tenía una expresión nerviosa, porque claro, un policía buscaba al chico nuevo en la puerta de la editorial. Le di animadamente las gracias y mi entusiasmo ante la inesperada visita pareció apaciguarlo. Inmediatamente me levanté de mi asiento y fui al vestíbulo. ¡Oh my God! Ahí se encontraba, con su vestimenta azul marino, su gorra en una mano y una caja en la otra, pero esta vez llevaba el cabello tomado. ¡Qué extraño! Según tengo entendido, los policías no pueden llevar barba o el cabello largo. Tendré que preguntarle al respecto cuando tenga la oportunidad. ¡Hey George! ¡Lucas! Inmediatamente luego de verme, sonrió genuinamente. Me acerqué al mostrando confianza, debido a encontrarme en un lugar en que el local soy yo. ¿Cómo estás? Le pregunto colocando mi mano sobre su enorme espalda. Bien, gracias. Da un suspiro nervioso. Aquí, probando mi suerte. ¡Oh, descuida! Estoy seguro de que te irá bien, ya verás. Le extiendo mi mano para ayudarle con las cajas. Déjame ayudarte con esto. ¿Estás seguro? Está bastante pesada. ¡Bah! ¿Que no te tienes confianza en estos dos? Plesiono vanamente mis brazos. Luego de reírse a sus adentros, George mira mis brazos. Estoy seguro de que sí son impresionantes, pero no quiero que te hagas daño. ¡Oh, vamos! Un voto de confianza. Vale. Se ríe otra vez. Luego de mirarle con una sonrisa, George pareció un poco más relajado y me entregó la caja. Inmediatamente el peso me llevó hacia abajo. Vaya, sí que está pesada. ¡Vamos, tú pues! ¿Estás bien? ¡Pesada! Sí, sí, estoy bien. ¡No! Seguro estaba realmente pesada. ¡Joder! ¡No le muestres debilidad ahora, debilucho! Sí, solo tengo que tirar. Un poco más. ¡Isdan! ¡Fuerte! Con un poco de esfuerzo logré levantar la caja de mi pie izquierdo. ¿Qué rayos lleva aquí? Joder, no se lo cree. Con bastante esfuerzo puse la caja en la mesa de recepción. Entonces, ¿estás nervioso? Un poco de conversación ligera para romper el hielo. Un poco. Nunca antes había hecho esto. Solo espero que le gusten. De seguro le gustarán. Quiero decir, no creo tener gustos tan rancios como para que me gustasen cosas aburridas, ¿no? Esto parece reafirmarle un poco, puesto que inmediatamente después de mi comentario río mirando hacia sus pies. Supongo que sí. ¿Cómo que supones que sí? Se dice sí, Lucas. Tienes gustos exquisitos en los que historias respecta. Sigue riéndose. ¡Bien hecho! Aléjate del nerviosismo. Ahí estamos. Vale, tienes gustos exquisitos en los que historias respecta. Exacto, muy bien dicho. Eres todo un egocéntrico, asumiendo que tus historias son exquisitas, pero supongo que está bien. ¡Ja, ja! ¡Eh, tú! Me mira con los ojos bien abiertos. Pareciera como si quisiera agarrarme del cuello con su brazo y friccionar su puño contra mi cabeza. Estoy seguro de que lo habría hecho si me conociera de hace más de diez días. Ambos nos echamos unas risas antes de llegar a la oficina de Mel. George parecía volverse más nervioso con cada paso que daba. Pues, con su boca medianamente abierta para tener más aire en los pulmones y sus manos una cubriendo la otra, era evidente para mí cuán inquieto se encontraba. Algo en su actitud me hacía sentir como si necesitase de mí, así que quise de alguna forma hacerle sentir que estaba aquí para él. Puse suavemente una mano en su hombro, le miré directamente a los ojos y le dije ¡Todo irá bien, ya verás! Esto pareció darle la seguridad que necesitaba, pues inmediatamente me sonrió y con un profundo suspiro me dijo ¡Estoy listo! Asentí con mi cabeza y toqué la puerta. Cada golpe parecía inquietar a George, pero aún así no se acobardó. Estaba ahí parado, estoico, tal como lo haría un real oficial de policía como él. Mel no tardó en atendernos. ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarles? Mel se detiene abruptamente. ¿Por qué hay un oficial de policía en mi oficina? ¡BEN! Él es George, digo orgulloso del hombre a mi lado. Al mirarle veo que su expresión es tranquila, casi pacífica. Vaya cambio de personaje. ¡Es a veces lo que tiene cuando estás nervioso! Y tiene algo que ofrecerte. ¿Ah, sí? ¿No será como el antiguo dibujante que tuvimos en tu puesto, buscando algún motivo para arrestarme solo por quitarle de su puesto, ¿no? Mel, ¿por qué rayos querría arrestarte? Ah, no sé qué responderle a eso. No, señorita. George se pone a hablar en un acento muy educado. Estoy aquí porque Lucas, uno de sus dibujantes, me dijo que están abiertos a recibir nuevos proyectos para la editorial. Oh, pues adelante. Le invita a Mel a su oficina. ¿Tienes los guiones, bocetos o en lo que hayas escrito contigo? Sí, están en la mesa de recepción. Genial. Lucas, ¿puedes ir a por ellas mientras tu amigo... ¿Cómo te llamas? Se dirige Mel hacia George. George. George Benally. George. Lucas, ¿puedes ir a buscar las historias de George a la recepción? Sí, enseguida. ¿Ves? ¡Muy bien! Mientras me dirijo a la recepción, le doy una mirada rápida a George y este me la devuelve. Le levanto el pulgar y le cierro un ojo, gesticulando las palabras Buena suerte con mis labios, regalándole la sonrisa más grande que mi boca pudo formar. Con una sonrisa sincera de vuelta, George entra a la oficina de Mel. Joder, quiero saber si lo logra. Dios, realmente espero que le vaya bien. Quiero saber que lo logre. Tomé la caja de recepción con algo de esfuerzo y comencé a llevarla a la oficina de Mel, tambaleándome de vez en cuando para recuperar el equilibrio. Joder, sí que pesa. Me pregunto cuántas temporadas lleva aquí... Así que ese es tu novio, ¿eh? Excuse me. La aguda y repentina voz de Gaby me hace saltar y botar la caja con todos los papeles dentro. Una maraña de hojas blancas vuela por sobre mi cabeza y caen lentamente hacia el piso flotante. ¿Qué? ¿Qué rayos dijo? Pfff, ¿qué fue eso? Gaby me mira a través de las hojas flotando sobre nuestras cabezas. ¿Qué haces aquí? ¿Conociendo a tu policía? ¿Ya? ¿Mi policía? Sí, es bastante atractivo, ¿no crees? Joder, Gaby, no a ese tema. Inmediatamente luego de fijarme en el desastre sobre el piso, me encorvo a recoger los papeles. ¿Podrías ayudarme, no crees? Apuesto a que es un rollito de canela, firma arrodillándose junto a mí, recogiendo hojas. Joder, Josh va a matarme. Perdí el orden de su historia. Con esos brazos de seguro no solo te mata, te hace babear, ¿eh? ¡Gaby! Joder, puedo sentir mi rostro calentándose. ¡No es buen momento! O apuesto a que hoy en la noche sí lo será. ¡Gaby! ¡Ah, mujer! Estábamos con la wey, ahora con el... ¡A 웨�������Lグa! ¡Ay, ch了o! ¡Gaby! Gracias por ver el video.